Muy en especial para la familia Castro Ibarra, que nos escuchan todos los días por la tarde Se dan cita por ahí para escuchar el show, el país de la sierra por ahí al señor Lencho Castro y la señora Nora Ibarra Gracias por sintonizarnos, esto es el show del país de la sierra Vamos a continuar, continuando por ahí, con más música para que sigan por ahí disfrutando Este lunes, 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 recuerden, mañana es día de elecciones mi raza Hay que salir y a votar, por ahí por el presidente, por ahí próximo Presidente, aquí el güero dice que él va a votar, pero va a votar en las banquetas de los borrachos que se va a poner Este es el güero tequilero, que le gusta mucho el tequila, es el único güero de Jalisco que le va a la América Vamos a continuar, esto es el show del país de la sierra Vamos a enviarles por ahí algo más norteñón, para que sigan por ahí disfrutando a esta hora de la tarde Esto es Calibre Norteño, esto se llama Corazón Mágico A ver qué les parece esto, esto es el show del país de la sierra con la mejor música Tejional Mexicana, como talento local, desde la capital de la música duranguense Chicago, Illinois, no me le vayas a cambiar ¡Adiós! 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 Te he visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apoderó de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor 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 Te he visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento Corazón, luna llena canción de amor De pronto un sentimiento se apodero de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante y el mar te está mirando desde el sur De mí y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Tras la sintonía del show, el país en la sierra, esto es Mismo alegre con una composición de mi compa Abel Benzes Corazón de mi amor, continuamos Corazón de mi amor No te puedo olvidar Yo prefiero el morir Que dejarte de amar Abel quisiera ser Para poder volar Y en tus brazos caer y tus labios besar como los de ayer Yo quisiera Que tú me comprendieras Que calmaras mi hoguera Que más no me dijeras Corazón de mi amor Corazón de mi amor A ver Que quisiera ser Que quisiera ser Que quisiera ser Para poder volar Para poder volar Y en tus brazos caer y tus labios besar como los de ayer Yo quisiera ser Que tú me comprendieras Que tú me comprendieras Que calmaras mi hoguera Piolando me dijeras Corazón de mi amor Claro que sí Por ahí quedó Ritmo alegre Esto se llamó Corazón Corazón de mi amor Esta es una composición del señorón Por ahí el jovenazo El señor Abel Benches Con Ritmo alegre Vamos a continuar Y me dando un saludo Que quisiera aprovechar En este momento Para mandar un saludito Muy especial Por una de Mis más fieles Radioescuchas Por ahí Ella es la La plebita de Guerrero Por allá Nos escucha por el lado de la Florida Por ahí gracias por sintonizarnos A la plebita de Guerrero Por ahí Compañera de micrófonos Por ahí Muy pronto Por ahí Muy pronto La verán con su propio show A la plebita De Guerrero Vamos a continuar Esto es el show del país De la sierra Esto es de la mejor música regional mexicana Como el talento local Por aquí Desde la capital De los buenos músicos De la buena música La capital de la música duranguense Chicago, Illinois Vamos a dejarlos por ahí Con otra otra rolita por ahí Que viene pegando muy duro Muy duro por ahí En el show del país De la sierra Vamos a ver Que nos tiene por acá En programación Esto dice y suena así A ver que les parece Vámonos ¡Gracias! 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 Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Y aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Como los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Y aunque se enojen toditas las solteras, mamá Como los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Y aunque se enojen toditas las casadas, mamá Como los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores amarillas, mamá Y aunque se enojen toditas las güerillas, mamá Como los ojos de Pancha y no más Claro que sí, por ahí quedó El halcón, el halcón de Durango, esto se llamó Los ojos de Pancha Ay mamá, vamos a continuar Continuando por ahí, me mando saludos A esta hora atrás de la raza que nos sintoniza A través de www.lapodirosa Detroitradio.com Por allá en el estado de Florida Por ahí muy especial para toda la razilla de Orlando, por ahí para mi buen compa Ángel Rosado, el bacán Por ahí también para la plebita de Guerrero Que nos está sintonizando a esta hora de la tarde Por ahí para mi compa Edgar El DJ, DJ Duranguillo El DJ, DJ oficial del show del paisa El paisa de la sierra, vamos a continuar Continuando, vamos al ritmo de corridazo Ya que en este, en este programa No pueden faltar los corridos Esto es el show del paisa de la sierra Mejor vamos a dejarlos con algo Ahí me tienen en programación, me están regañando Vamos a dejarlos con algo con Bianchero Por ahí, para que la baile el güero tequilero Esto se llama Los únicos Los únicos de Durango Esto se llama El Camaleón A ver güero, ponte a bailar Esta rolita El único güero tequilero de Jalisco Que le va a la América Continuamos Esto es el show del paisa de la sierra Vámonos recio Bueno más Con ritmo Y sabor Únicos Únicos de México ¡Vámonos no! ¡Vámonos no! ¡Vámonos no! ¡Vámonos no! Cama, 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 yo soy el camaleón Cama, 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 yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 yo soy el camaleón Cama, 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 yo soy el camaleón Yo soy el camarón, si me hablas rosas, me pongo rojo Tengo miedo a morir un de color Me andas buscando, no quiero que me encuentren Este es panetita mi el sol Si hablas rosas, me pongo rojo Tengo miedo a morir un de color Me andas buscando, no quiero que me encuentren Este es panetita mi el sol Camacama, camacama, camalón, camaleón Yo soy el camarón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camarón Prima Y con esto nos vamos hasta Phoenix, cádizón Échale mi güey y no se agüita mi carnalito Camaleón, camaleón, yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo el color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo el color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablas rosa y pongo rojo, no tengo miedo a morir en mi color Me andas buscando, no quiero que me encuentren tus bonitos, también soy Me andas rosa y pongo rojo, no tengo miedo a morir en mi color Me andas buscando, no quiero que me encuentren tus bonitos, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Gracias.